FANÁTICOS Somos esa clase de fanáticos que queremos que todo el mundo coma Teniendo igualdad de oportunidades para desarrollarse como personas Somos esos despreciables fanáticos que despreciamos las guerras imperialistas Peleando por la paz de la justicia social Somos tan fanáticos que odiamos que unos tengan yates y mansiones A costa de que otros no tengan ni un techo Tan, tan fanáticos que no toleramos al fascismo Y encima nos atrevemos a decir que la explotación es un crimen Porque como escribió el camarada Arenas en una celda Defendemos con fanatismo la dignidad Somos tan fanáticos que no vamos a renunciar a ese fanatismo tan desbocado Que se deja la piel para poner fin A su moderación genocida Que aniquila y encierra a los fanáticos Que queremos paz y libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!